Comunicamos que por parte del municipio se tomó la decisión de resignar lo que le corresponde o el porcentaje de la tasa de toque de Andén que le corresponde al municipio. Resignamos en su totalidad el porcentaje que le corresponde al municipio de la tasa de Andén a fin de propiciar con ese gesto y de invitar una mesa de diálogo y trabajo con las partes para solucionar el conflicto. Sí, de ese 25%, recordamos, de un solo boleto, de un solo asiento, llamémosle por colectivo, es el que corresponde al toque de Andén. En sus acuerdos realizados ya desde el 2012, o sea, hace 6 años, que se mantiene en ese valor, pero inalterado en ese proceso, y el municipio a través de su acuerdo recibe ese 3,5% como parte del acuerdo y el contrato. Ese efectivamente, ese 3,5% es el que estamos dispuestos a prescindir, a no recibir, a fin de propiciar esto de que solicitan en las empresas de transporte una disminución del toque de Andén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!